Para configurar nuestra base de Linkron ELB400 debemos ir al menú. En el menú de Fotocelda podemos encontrar apagado, prendido o poderla usar en un modo de pre-flash y configurar los valores del pre-flash. En automático, sencillo, un solo disparo, la Fotocelda lo leerá. En manual podremos decir cuántos flashes continuos requerirá recibir. Eso si conocemos los pre-flash que lanzará nuestro Speedlight. Un bloqueo de tiempo en milisegundos. O por cuadros, en segundos también. Desde 0.5 hasta 2.5 segundos. En la configuración del radio podremos cambiar los grupos y los canales que queremos usar. En el menú de audio podemos ver los volúmenes de cada tono que la base nos puede brindar y podemos cambiar el tono de cuando la base ya esté lista para hacer el disparo. Tenemos 12 diferentes. En los volúmenes podremos estar en el máximo, llevarlo a un mínimo o simplemente apagarlo. Y el icono de música desaparecerá del display principal. Los invitamos a seguir viendo Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.